¡Wow! 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 ¿Cuántos años vendrán por delante? ¿Y qué más agostemos de este instante? ¡Es amor, amor! Yo sé cumplir las promesas de aquel ayer Solo digo cuáles son tus virtudes Sé que a mí no sígueme y no dudes Espera dónde vas ¡Despérate! ¡Vuelve ya! ¡Por favor me haces falta tú! Aunque hayas cambiado te recuerdo aún Más allá de cielo o sol Al que el lamento cesará No te detengas nunca, nunca, nunca Si ya no sientas temor Me consiguiarás con fe Pero solo prueba otra vez No te detengas nunca, nunca ¡Ay! ¡Me espero por nuestra unión! El dolor es sincero Trato de escoportar Si estás caminando Sé que lo puedo lograr Creo que eres esa luz ¡Te buscaba! Oh, 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 oh Nunca, nunca, nunca Si, ya no sientes temor